Hola amigos de youtube, el día de hoy quiero enseñarles cómo identificar la plaga de la gallina ciega y cómo eliminarla. Tengo aquí esta corona de Cristo, que se notan aquí los hoyitos, donde ya está dentro y se va comiendo el corazón de la planta, no hay producto natural que pueda combatirla cuando ya la plaga está dentro, para eso necesitamos diacenol, un insecticida que es muy bueno para combatirlo. Miren cómo va quedando, esta rama estaba aquí y de repente se cayó y noté pues que está ya toda por comida, vamos a cortar a ver si encontramos otro gusanito más de esta plaga. Miren cómo está por dentro, vamos a utilizar un cuchillo, miren aquí está, este animal es el que se va comiendo por dentro de nuestra planta, se lo voy a sacar aquí con una pinzita, vean, es este, el que va comiendo es el corazón de la planta, si no tenemos cuidado puede terminar secando la planta, vamos a ver si tenemos otro, ya como la va dejando, está toda por comida ya, vean, es como una polilla, incluso la rama que había quitado también tiene otra aquí, ahí tiene, tenemos otra, ya hasta aquí llegó de estarla corcomiendo, ya no, ya se ve limpia la planta, esta vamos a tener que cortar más abajo porque la planta se sigue viendo también que sigue la pudrición, y más, y más, y más, y más, esta que llegó acá, son varios los que tiene, estos son los que estaban acabando con la planta, ya está ahí llegó, ya para acá, ya se ve blanca, ya el corazón ya está blanco, ya no se ve negro como se veía aquí, entonces, con esta plaga tenemos que utilizar el insecticida, no es necesario sacar los gusanos o quitarles, simplemente yo lo que hice esto para mostrarles como esta plaga se va comiendo el corazón, yo voy a tener que quitar todo esto, para que la planta se recupere un poco, todo esto que ya echó a perder el gusano, porque realmente pues esto se va a podrir, se va a secar, porque pues se comió, el gusano se comió lo principal, el corazón, ya con la insecticida pues se va a recuperar la planta, si usted ve que está así, su planta y todavía la puede fumigar, como ya se la van, la fumiga, lo que tiene ese insecticida es que le mata la plaga, y no es necesario hacer esto, esto se hizo, les vuelvo a recordar, para que ustedes vean la plaga, como es que va corcomiendo el corazón de la planta, y por eso, la planta muere, porque es lo que iba a pasar con esta, ya de esta forma pues, se va a empezar a recuperar, verdad, va a volver a retoñar, y luego les muestro, como se recupera después la planta, esto es lo que les quería mostrar, los espero muy pronto con otro video más, no se olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, y hasta la próxima con otro video más.